¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando Michas. En esta ocasión voy a estar reaccionando a los del sur copando Bogotá, copando el campín. Vamos a empezar. A ver cuántos fueron. Me encanta ese escudo de Nacional, ese que estaba en la pared. Me encanta. Más que la actual o lo original sería. A ver, a ver, a ver. Están preparando los micros. A la mierda. Eran unos cuantos. Ahí está, ahí arrancaron. Nada más lindo que viajar a otra cancha. Nada más lindo. Vamos, metiendo fiesta en los micros los muchachos. Tiene que ser, eh. Aviso, este video no es de Nacional contra Huila en el partido de hace unos días, eh. Es un video del año pasado, me parece. Del año pasado o del ante año pasado, algo así. Vamos, y ya llegaron los muchachos a la cancha. ¿Cuántos kilómetros hay de Medellín a Bogotá? O sea, ¿cuántos kilómetros tuvieron que viajar los verdolagas para llegar al Campín? ¿Cuántos kilómetros tuvieron que viajar los verdolagos para llegar al Campín? ¿Cuántos kilómetros Te van ocur MAT knowing? ¿Cuántos kilómetros de las canchas te han ido a la cancha? Mierda, que coparon, eh. Mierda, que coparon. Todavía falta, me parece. Mierda. Todavía falta, me parece. Desplegando telón A ver qué onda este telón A ver, a ver si se llega a leer Ah, verga, ¿no? No se llega a leer nada Llenito, ¿eh? Mentieron gente los muchachos Este es de los temas que más me gusta de Nacional A ver si lo siguen Me gusta mucho el ritmo Si alguien me deja el nombre de esta canción en los comentarios Se la voy a agradecer De la cuna hasta el pavo Toda mi vida con esta pasión Amigos, así pasa el video de Nacional Copando el Campín No tengo duda de que llevaron mínimo mínimo 25.000 personas Creo que más Déjenlo ahí abajo también Ya saben, si les gustó el video Denle like, compartan Suscríbanse, sería de mucha ayuda Para que el canal siga creciendo Vamos que tenemos que llegar a los 1500 subs Antes del mundial, muchachos Vamos que se puede Ya saben, en la descripción está el Instagram Vayan a seguirme Y los espero en el próximo video Un abrazo grande ¡Gracias!